Hasta el próximo 23 de noviembre se podrán solicitar las ayudas municipales para el pago de los gastos relativos a la vivienda habitual que se ven incrementados con los derivados del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles. Esta línea dirigida a familias con menos recursos económicos asciende a 40.000 euros. La cuantilla individual podrá cubrir el 100% siempre que no supere los 400 euros. Para poder acceder a ella se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias, acreditar un periodo mínimo de empadronamiento, haber realizado el pago del IBI de la vivienda residencial durante el periodo voluntario y que el cómputo de ingresos sea inferior al 200% del indicador público de renta de efectos múltiples para el ejercicio de 2020. Las bases íntegras de la convocatoria pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara.